Hola, soy Willy Martínez Sánchez, predicador católico, y quiero compartir contigo una promesa del Señor. En la Carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 10, dice, Porque no es Dios injusto para olvidar las obras y el amor que ustedes han mostrado a su nombre, a través de los servicios que prestaron y que aún prestan a los creyentes. Dios recuerda toda acción buena que tú realizas. Él lo recibe y lo guarda en su corazón. Él nunca olvidará cada obra realizada en su nombre, cada acto, cada gesto, cada labor que hiciste con amor, amor a Dios y amor al prójimo. Cada acción que realizamos debe de estar motivada por el amor. La fuente inagotable es Dios. Dios nos inspira, nos sostiene, y Él hace que tú y yo podamos realizar obras una tras otra en su nombre. Servimos a Dios, pero lo hacemos a través de su pueblo, a través de su iglesia. Cuando encontramos a cada hermano necesitado, allí nosotros le abrimos el corazón y servimos. Cuando prestamos ayuda a alguien, estamos dándole el mejor servicio. Estamos dándole la palabra de Dios, el mensaje de un Dios que está vivo y presente. Es entonces que nos volvemos instrumentos del amor de Dios en medio de este mundo. Qué alegría saber que nuestro trabajo no es en vano. En algunas oportunidades, el servicio que tú y yo podemos realizar puede quedar en el anonimato, en el silencio. Incluso las personas, aún dándose cuenta, no te darán las gracias. Pero eso no debe de causar desánimo en nosotros. Al contrario, será Dios quien recompense cada acción. Jesús un día advirtió que si nosotros dábamos un vaso de agua en el nombre de Dios, ese gesto sería recompensado. Qué buena noticia. Dios, que lo ve todo en lo secreto, nos recompensará. Pero no podemos caer en la tentación de hacer las cosas porque vamos a recibir un premio o una recompensa. Lo importante, lo esencial, es mirar a Jesús y servirle solo a Él, por gratitud, por amor. En la medida que tú y yo seamos fieles a este llamado, Dios podrá manifestarse en medio de su pueblo. En algunas oportunidades recibirás las gracias de las personas. En otras, verás el fruto y esfuerzo de tu trabajo pastoral. Sin embargo, tú y yo tenemos que poner la mirada solo en Jesús. Es a Él a quien servimos. Y abandonarnos y dejar todo en las manos de Dios. Por eso la promesa de hoy día nos dice que Dios no olvida las obras de amor que hemos realizado. Porque Él no es injusto. Todo lo contrario, es generoso y es fiel. Quiero invitarte a hacer una oración. Dispón tu corazón y prepárate para encontrarte con Jesús a través de la oración. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por todas las oportunidades que nos das de poder servirte. Queremos dar fruto y fruto en abundancia. Queremos ser dóciles y fieles al llamado que has realizado a cada uno de nosotros. Nos regocijamos porque sabemos que tú eres un Dios generoso. Y cada acto de amor, tú siempre nos recompensas dándonos amor en abundancia. Y esto es lo que nos basta. Tu amor. Acompáñanos, sosténnos. Queremos beber de ti, de tu fuente de agua viva. Queremos experimentar tu santo y puro amor. Que tú seas nuestra inspiración, que en cada momento, cada proyecto, cada plan pastoral, cada acción, queremos hacerla en tu nombre y para tu gloria. Aquí estamos nosotros, dispuestos a servirte y trabajar en la extensión del reino de Dios. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad y el privilegio de servir a tu pueblo, a tu iglesia, a los creyentes y también de evangelizar a aquellos que no te conocen. Amén. Amén. Definitivamente damos gracias a Dios porque tú y yo podemos ser instrumentos del amor de Dios en este mundo. Dios te necesita. Empieza desde lo pequeño, hablando a tus amigos, familiares, conocidos del amor de Dios. Comparte tu testimonio con alegría, pero también con fe, confiando que Dios te va a ayudar. Ten ánimo. Tú puedes ser un testigo del amor de Dios. Y el Señor bendecirá y recordará cada acto, cada gesto, cada palabra realizada por amor a Dios. Un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús. Y recuerda esto, siempre firmes en la fe. Gracias. 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 Gracias.